Florcita Polo hizo noticia luego que confirmara públicamente su romance con Luis G. Martínez, quien según contó es un próspero empresario. Tras su confirmación, Magalí Medina dio a conocer que su equipo de investigación no encontró empresas al nombre de la pareja de la hija de Susy Díaz, y que lo único que hallaron fueron algunas denuncias en su contra. Sin embargo, al ser abordada por las cámaras de Mago de ITV, la firme, la hija de Susy Díaz aseguró que son temas que no son de su incumbencia y dejó en claro que le da su respaldo. «Encontramos acá una denuncia de sustancias ilícitas», dijo en un inicio el reportero. Por su parte, Flor Polo rápidamente intervino y respondió tajantemente, «No voy a hablar de nada al respecto, discúlpame». «Gracias», expresó para las cámaras de ATV. Sin embargo, poco después, Florcita Polo, hija de Susy Díaz, sorprendió a muchos al dejar en claro que apoya completamente a su pareja, Luis Villarazca, a pesar de sus antecedentes policiales. «Discúlpame, amigo, yo confío en él y no voy a hablar absolutamente nada». Rápidamente, las declaraciones de Flor generaron reacciones, como por ejemplo la de Rebeca Escribens, quien desde su bloque América Espectáculo se animó a enviarle un consejo a la primogénita de Susy Díaz. «Me da cólera, porque si comento la voy a destruir». «Mi reina, Escobita Nueva Barre Bien, yo te aconsejo, te sugiero, que por tus hijos, hagas una investigación a fondo», comentó en un inicio la conductora de televisión. Además, le recomendó que primero soluciones los problemas que tiene con Néstor Villanueva, su expareja y padre de sus hijos. «Vas a ver, por si acaso, con cuidadito, de la puerta para afuera y termina de arreglar tus otros problemitas antes de empezar otra cosa», enfatizó.